El operativo de seguridad a todo el acto eleccionario comenzó hace una semana, mejor dicho, el viernes pasado, cuando se empezó a dar seguridad al lugar de reunión de urnas que tiene el correo en barrio Coronel Arias. Y hoy empezó el despliegue de los primeros efectivos que marcharon hacia la zona de Valle Grande, Valle Colorado, y algunos que van a estar subiendo ya mañana temprano hacia San Lucas y Alto Calilegua. Hoy al mediodía también están partiendo las comisiones del personal que va a custodiar elecciones en otros cuatro pueblos donde van a caballo, en mula y parte caminando en función del camino junto al correo y la policía de la provincia de Jujuy, que son Molulo, El Durazno, Abramayo y ya la de Monte Carmelo. Mañana a la mañana es la masa del despliegue ya para ocupar todas las escuelas, de manera tal de estar en condiciones de empezar a recibir las urnas por parte del correo durante todo el día, darle seguridad a la noche y el domingo estar en condiciones ya de, en los horarios estipulados por la justicia electoral, poder dar inicio al acto electoral. Al ser un regimiento de montaña y el grupo de artillería de montaña 5-0, una unidad de montaña, están preparados para poder manejar las mulas y la carga que llevan, donde llevan su equipo y las urnas mismas. Tenemos más de mil efectivos del ejército argentino, de la policía de la provincia de Jujuy, que van a estar afuera de cada uno de los locales comiciales y también como reserva. Tenemos efectivos de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina, también en las unidades penitenciarias, en las ocho unidades penitenciarias, donde también se va a sufragar, hay efectivos del Servicio Penitenciario Federal y del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy. Todo eso indica un número mayor a los mil efectivos, aproximadamente 1.200 efectivos.